Los trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras cobraron ayer sus nóminas correspondientes al mes de mayo. Son los primeros sueldos que cobran desde que el ayuntamiento se hiciera cargo de este servicio tras la restricción del contrato con la UTE, que hasta ahora era la adjudicataria. La concejala de contratación Asuncio Mayoral ha agradecido públicamente al comité de empresa la buena disposición que ha mostrado mientras se llevaban a cabo los trámites para que el consistorio pudiera hacerse cargo de la gestión directa del servicio. Mayoral ha asegurado que el pago a los trabajadores del servicio está avalado por cuatro informes técnicos de la Secretaría General, de la jefa de servicio del área de personal y de la asesoría externa que colabora con el ayuntamiento en la elaboración de las nóminas. Sabemos la situación una vez resuelto el contrato existía una situación en la que el ayuntamiento prestaba el servicio por exigió a la empresa el poner a su disposición los medios técnicos y humanos si bien seguían siendo dependiendo laboralmente de la de la UTE por eso la necesidad de que el pago de las nóminas del mes de mayo viniera suficientemente avalada con todos los informes lógicamente una vez asumida por parte del ayuntamiento la gestión del servicio y una vez subrogados los trabajadores en las relaciones laborales con el ayuntamiento lógicamente forman ya parte del personal municipal y junto con el resto de funcionarios y personal laboral cobrarán puntualmente las nóminas por el trabajo que prestan la edil también ha informado de que en estos momentos está negociando y tramitando los contratos de suministros que necesita el servicio para un funcionamiento más eficiente queda mucho trabajo por hacer pedimos también comprensión a los ciudadanos porque de un día para otro en un servicio tan tan importante es muy difícil y muy complicado organizar todo de una manera inmediata pero lo que sí queremos transmitir es la total tranquilidad a los ciudadanos de que en principio el ayuntamiento está capacitado y así lo está haciendo para organizar y prever todos los problemas que puedan surgir y organizar los medios tanto técnicos como humanos para que el servicio se preste de una manera eficiente del mismo modo mayoral ha garantizado que a día de hoy el ayuntamiento tiene capacidad suficiente para poder hacer frente a su coste mensual dado que es inferior a cuando era prestado por una empresa externa de hecho destaca que hasta el momento el consistorio ha pagado puntualmente los costes del servicio incluso se ha hecho frente a la deuda que la anterior corporación dejó a la adjudicataria en principio el ayuntamiento tiene capacidad y consignación presupuestaria para asumir esos costos puesto que son incluso inferiores a lo que ha venido asumiendo con anterioridad cuando existía la gestión indirecta puntualmente el prever que pueda existir liquidez mensualmente para pagar la el coste del servicio nadie al 100% puede asegurar pero ni ese servicio ni ningún otro lo que sí que es cierto que existe un estudio de viabilidad que existe consignación presupuestaria y que es viable hoy por hoy económicamente al asumirlo salvo que puntualmente pueda surgir algún problema